Arabia Saudí detalló que ha recaudado los envíos de petróleo a través del derecho de Bob al-Mamdab, una vía de carga estratégica en el Mar Rojo, cercana a las costas del Yemen. Arabia Saudí suspendió temporalmente los envíos de petróleo a través del estrecho el mes pasado, después de que las fuerzas judíes atacaran dos petroleros saudíes, dañando ligeramente uno de ellos, la coalición encabezada por Arabia Saudí partidaria del gobierno yemení, reconocido internacionalmente, volvió a acusar a Irán de proporcionar misiles a los arrobaldes judíes. Tanto Irán como los judíes han negado las acusaciones.